Buenas amigos, bienvenidos a otro Filosofías de Sillón. Soy Zahid y hoy les vengo a hablar de uno de los juegos más... Creo que si no es el más jugado, al menos alguien lo jugó en su vida. Se gastó el dinero de las tortillas de su mamá jugando este juego. The King of Fighters. Tú lo conoces, yo lo conozco, todos lo conocemos. Pero voy a hablar del The King of Fighters 94. Salió el 25 de agosto de 1994 The King of Fighters para las arcadias de SNK. Para las maquinitas pues, para las arcadias o maquinitas como les dicen aquí en México. El The King of Fighters fue una idea como un estilo como de... Vamos a llamarle una capirotada, un revoltijo de los personajes de muchas franquicias de SNK. O sea, era como un smash. La idea era como un smash. Entonces, la historia de The King of Fighters, la primera historia, la de 94, empieza con Rugal Brainstein. O Rugal nada más, como lo conocen. De hecho, de aquí viene la frase inmortal de... Sí, es una de las frases que se usaban en las maquinitas, digo, porque Rugal era muy fuerte. Pues por eso obviamente se decía esa frase. Cuando alguien lo escogía y hasta la fecha se sigue usando. Este, Rugal Brainstein es un peleador, es un narcotraficante de armas. Hacía algo así como estilo el Chapo Guzmán, por ejemplo. O no sé, como el Señor de los Cielos, una onda así. Y él está en aguas internacionales. En una especie como de embarcación, una especie como de búnker de guerra. Como está en aguas internacionales no lo pueden tocar. Entonces, él organiza un The King of Fighters. Todos conocerán a Mature. Mature es una de sus secretarias. Aparte de Vice, ¿no? Es una de sus secretarias. Y ella es la que manda las cartas a los peleadores del mundo. México, Estados Unidos, Japón. O sea, llegan a todos lados. De hecho, el sello es una R. Por eso, en todos los Tecno Fighters, todas las cartas tienen sellada una R. Bueno. Empieza con una desaparición. El papá de Kyo se introduce a la embarcación de Rugal para acabarlo él mismo. Porque Seisiu se llama el papá de Kyo. Seisiu Kusanagi. El caso es que Seisiu Kusanagi se infiltra y pelea contra Rugal. Lo mata. Rugal lo vence. Y luego vuelve su marioneta. Cuando Kyo vence el torneo con Benimar Unikaido y Goro Daimon. Encuentran a su papá. Pero ve que está siendo controlado por Rugal. Y los que jugaron 94 no me dejaron mentir. Que es uno de los personajes más difíciles de vencer, aparte de Rugal. Que es muy difícil de vencer. Ah, un dato curioso sobre Kyo. Kyo ni siquiera en los proyectos primarios de SNK ni siquiera se iba a llamar Kyo. Se iba a llamar Sio. Nada más. Kyo Kusanagi. Y lo hicieron como un adolescente. Otro dato curioso. Kyo Kusanagi nunca acabó la preparatoria. No sigan ese ejemplo, gente. No sigan ese ejemplo. Kyo nunca acabó la preparatoria. Otro dato curioso. Benimar Unikaido. El tipo eléctrico con el pelo de escobeta. Nuestro que yo digo Benimaru. No es gay. Es modelo. Y está basado libremente en Jean-Pierre Pornalef. De Jojo Spisari. Adventure. De Stan's Crusader. Más vengan. Otro dato curioso. Bueno, los poderes de cada uno es de un poema muy popular en Japón. Es de un poema muy popular. El poema va así. De hecho en la 98 es más evidente porque el orden es Benimaru, Daimon, Kyo. El poema dice, un rayo que golpea la tierra crea fuego. Bueno, es un pedazo del poema. El caso es que cuando vencen a Rugal, Kyo derrota a Rugal, Rugal no acepta la derrota y se hace volar con su barco, con su embarcación, con su buque. Entonces explota, el equipo de Japón escapa y pues ganan, supuestamente ganan el torneo de la 94. Y se van, se separan. Y el papá de Kyo pues se vuelve a ir a seguir peleando con gente del mundo supuestamente. El papá de Kyo, ¿no? El señor Kusine. Entonces, ¿qué más era? Ah, sí. Ya me acordé. Hay un dato gracioso que a mí me causa gracia porque en este Tecno Fighter, el primer Tecno Fighter, no se puede escoger libremente. Y se tiene que escoger un equipo completo de tres peleadores. Y lo que me da risa es que en la bandera de México hay un karateka, hay dos karatekas y Robert. O sea, el equipo de México originalmente es Takuma, Robert y Takuma, Ryu y Robert. Son los tres originales del equipo de México. ¿Por qué de México? No lo sé. No tienen nada de mexicano los tipos. Entonces, eso es lo chistoso, lo gracioso de hablar de este KOF, de los datos curiosos de Tecno Fighter. Si quieren que siga hablando de Tecno Fighter, de los siguientes, los que le siguieron, de los 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, pues dejen unos likes, compartan. Este, suscríbanse si quieren, si les gustó la temática, con mi gorrita de Terry Bogart, con mi... Y pues... ¡Está, está, está! ¡Vaue, ha!